Déjate caer, déjate caer La tierra es al revés La sangre es amarilla, déjate caer El vento ya no suena, la boca bien cerrada Amada de los pies, piensa en tu madre, déjate caer Mira al cielo se vea, y a la piedad después Vuelve de la fe, la sangre es amarilla, déjate caer Solas ya no moria, la tierra de las rocas Amada de los pies, beso a mi padre, déjame caer Y a las cielos se vea, y a la tierra después Vuelve de la fe, la sangre es amarilla, déjate caer Consuélame otra vez, porque no pienso volver El cielo tiene sed, la vida es imprecisa, déjate caer Las horas no demoran, a mi alma desertora Explícalo muy bien, se abre la tierra y el cielo está bien Y a las cielos se vea, la sangre es amarilla, déjate caer Y a las cielos se vea, la sangre es amarilla, déjate caer Y a las cielos se vea, la sangre es amarilla, déjate caer Y a las cielos se vea, la sangre es amarilla, déjate caer Y a las cielos se vea, la sangre es amarilla, déjate caer Que llega de la sangre, la sangre es amarilla, déjate caer Por la sangre, digamos, is mentors llas,�éditos,át Tap,-önachedじ Más la sangre gran de la sangre, señora Y a las cielos se vea la sangre, marDet cada uno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.